¿Se lo pregunto? Sí, muy bien, buenas tardes, bienvenidos una vez más a este hogar, a este dulce hogar que tenemos para ustedes hoy. Le damos gracias al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por esta oportunidad que nos permite tener para poder llegar hasta sus hogares, para poder visitarles y encontrarnos con ustedes en el nombre poderoso de Jesús y poder transmitirles a ustedes en esta tarde, desde aquí de Madrid, un mensaje de bendición, de revelación y un mensaje que permita que podamos conocer un poco más de la verdad, que nos va a llevar a comprender un poco más de nuestras vidas en esta tierra. Quiero presentarles a mi hijo Juan Pablo en esta tarde. Juan Pablo. Hola, soy Juan Pablo y estaré aquí leyendo la escritura de la febrilla. Soy el Pastor Carlos Montaño, conjuntamente con mi esposa, la Pastora Gladys. Somos una familia de ministerios y nuestro ministerio es el Ministerio Apostólico Internacional de Liberación y Restauración, Fuerza de Búrpalo. Con nuestra cobertura espiritual, nuestros padres espirituales, los apóstoles, Marcelino y Solay de Freite, con sede nacional y principal en Venezuela. En esta tarde quiero traerles un tema que he venido evaluando un poco porque estoy buscando una fórmula y quiero saber qué es lo que realmente sucede o va a suceder antes de llegar al cumplimiento del propósito. Sé que muchos buscamos a Dios, sé que muchos buscamos a Dios, muchos buscamos comprender y recibir sus bendiciones, pero cuando te profundizas en el Señor hay una cosa que te llama la atención de Él y es cómo conocer su voluntad. Y he estado viendo las escrituras, los pasos que se llevan a cabo antes del cumplimiento del propósito. He estado viendo en las escrituras lo que le sucede a cualquier hombre o mujer que escoge hacer la voluntad de Dios y que después de todo el proceso y los procedimientos que son llevados a cabo para madurar en la fe, te permita entrar en esa dimensión. No basta solo con querer hacer, si recuerden, que esto no es de quien quiere ni de quien puede, sino de que Dios tiene misericordia. Yo puedo desear hacer la voluntad de Dios, pero sin embargo me toca, me toca esperar en la voluntad de Él, porque la voluntad de Él es la que va a decir cuándo es el tiempo, cuándo es la hora y cuándo llegó el llamado. Pero para eso hay un proceso de formación, transformación y de rendición que debemos de vivir y son los pasos que hoy te voy a comenzar a informar, porque esto va a ser una serie en donde vamos a tratar los pasos para llegar al cumplimiento del propósito. Y también, obviamente, el poder que hay en cada una de estas áreas que nos vamos a ir enfrentando. En esta tarde, mi hijo Juan Pablo va a estar leyendo las escrituras. Juan Pablo, por favor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al portán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos todas las justicias. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Fíjense que estamos justamente en un proceso en la vida de nuestro Señor Jesús. Este es el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 3, 13 al 17. Y ahí vamos a conocer un poco de la experiencia que tiene que vivir nuestro Señor Jesús cuando va camino al bautismo. Al bautismo que le había sido profetizado por Isaías. Al bautismo que era la voluntad de Dios para Jesús. Pero esto es lo que yo quiero que ustedes comprendan. Hoy vamos a ver el proceso que se lleva antes de llegar al propósito. Para cumplir el propósito de Dios hay una transformación. Hay un proceso que uno va a vivir. El proceso comienza con la obediencia y la humildad. Pasa por la tentación para llegar al cumplimiento del propósito. Obediencia y humildad es una formación. Es como la escuela, la preparación a la que eres sometido para poder obviamente entrar después a la etapa de la tentación. La etapa de la tentación es cuando va a llegar el momento del cumplimiento del propósito. Para Dios prepararte y saber que estás preparado para el cumplimiento del propósito, usted tiene que hacer pasar por esta fórmula. Esta fórmula de capacitación. Es la fórmula que he podido evaluar en la Biblia que han vivido y viven todas las personas que de alguna u otra manera son llamados por Dios según su propósito, según los signos de la voluntad de Dios. Y esto es lo que nos va a poder enseñar a nosotros a comprender y entender en qué lugar de la rueda nos encontramos, en qué lugar del camino nos encontramos. Y realmente que podamos entender que si estamos viviendo en el proceso de la obediencia y de la humildad, entender por qué estamos en esa etapa y para dónde nos lleva a esa etapa. Poder identificar realmente lo que sucede en esta etapa, pero también comprender de que la preparación que se vive en la obediencia y en la humildad es el camino a seguir o es la plataforma que me lleva a mí a enfrentar la tentación. La tentación es el paso final, es la prueba final, es la prueba que tú y yo o que todo aquel que en el Señor cree vive, vivirá precisamente para poder ser certificado en el objetivo de cumplir la voluntad de Dios. Pero bueno, lo cierto es que en este caso estamos hablando del bautismo de Jesús, estamos hablando de un acto de obediencia, un acto de humildad. Digan conmigo, el poder que hay en el acto de obediencia y en el acto de humildad es sobrenatural y es lo que vamos a comprender en esta tarde. Porque si bien cierto Juan Pablo le dio un poco en la cita bíblica del libro de Mateo capítulo 3 versículo 13, yo quiero ir un poquito más atrás para que comprendamos por qué, que veamos un poco más la historia para que veamos lo que está sucediendo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto preparar el camino del señor, enderezar sus sendas y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuello alrededor de su de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a y salía a él Jerusalén y toda Judea y todas las provincias de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán, confesando cada quien sus pecados. Quiero detener un momento aquí porque quiero que destaquemos algo. Todas las provincias de Judea y de Jerusalén y todos los alrededores del río Jordán sabían que ir al río Jordán era irse a bautizar con Juan el Bautista. Sabían que ir al río Jordán no era un paseo turístico, era simplemente un acto de arrepentimiento. Juan en su ministerio fue un ministerio de arrepentimiento. Arrepentimiento es el paso a seguir para que venga la misericordia. Recuerden que la Biblia dice arrepentidos. La Biblia lo habla de esta manera. El que se arrepiente y se aparta es alcanzar la misericordia y la misericordia de Dios es expresada completamente en Jesús. Jesús es la gracia del Señor, pero Jesús es quien vino a pagar el precio del pecado de la humanidad. Es el que vino no a juzgar, sino a salvar. Es el que viene a traer el amor de Dios a esta tierra. Luz que ilumina en medio de las tinieblas. Y al ver, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham, hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también los levantó desde los gentiles, porque recuerden que Abraham es el padre de la fe, es el hombre del pacto con Dios. Pero las escrituras relatan y dicen que en ti Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Quiere decir que el Señor se levantó hijos en todas las naciones de la tierra, no solamente fue el pueblo judío. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os digo, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de ser, de desatar, yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en espíritu santo y fuego. Su adventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo, el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Y eso y eso es lo que lo que antecede a lo que mi hijo Juan Pablo le dio con respecto a Jesús. Entonces, para para mantener la conexión, dice y entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Más Juan se le oponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. En fin, en la cita bíblica vamos a evaluar la circunstancia o el proceso que vive Jesús precisamente camino al calvario, camino al propósito. Pero antes de ir al propósito, recuerden, viene la tentación y antes de la tentación son los actos de obediencia, los actos de humildad. Las escrituras dicen que por lo que padeció Jesús aprendió a obedecer a lo que se ve y a lo que no se ve. Recuerden que Jesús viene del cielo. En el cielo no hay muerte. En el cielo no hay dolor. En el cielo no hay quebranto. En el cielo no hay plagas. En el cielo no hay quien te robe. En el cielo no hay enfermedad. Jesús viene de un lugar de bendición completamente a la tierra a cumplir un plan de Dios en esta tierra. Pero el plan de Dios para Jesús es un propósito que no comenzó cuando empezó la edad de Jesús. Ese propósito tenía que cumplirse en los últimos días de Jesús. Jesús nace, crece y vive en un proceso en el cual es formado, capacitado, en el cual vive en esta tierra. Pero lo más vislumbrante de él sucedió en tres años. En tres años de ministerio. Y al final de su ministerio es cuando realmente termina él cumpliendo su mayor propósito, que es morir en la cruz, entregar su vida por todos y hacer la voluntad del Padre, tal cual como lo había expresado en un principio. Aquí hay que destacar que cuando Jesús se reunía en las sinagogas o cuando Jesús hablaba en el templo, una cosa clara dijo y dejó claro. Y es que él no venía a hacer nada por sí mismo, sino que lo que él veía al Padre hacer o lo que el Padre le decía que hiciera, eso es lo que él hacía. Tanto fue así que él dijo que él no buscaba su gloria, que la gloria que él buscaba era la gloria de quien lo envió, que es su Padre. Jesús fue muy humilde y muy claro en su postura y en su posición de lo que es venir a la tierra, ser procesado, ser formado y aceptar lo que le estaba sucediendo porque era simplemente la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Entonces Jesús vive este proceso y este proceso que vive Jesús es un proceso que marca las circunstancias que preceden antes del propósito. Cuando nosotros vinimos a esta tierra, venimos formados por nuestros padres a vivir de una forma en la que solo deseamos hacer nuestra voluntad. Comer lo que queremos, vivir como queremos, dormir cuando queremos, trabajar cuando queramos y hacer todas las cosas que nos enseñaron a hacer muy mal. Y de alguna u otra manera todo siempre está basado en que si yo quiero o no quiero. Y resulta ser que dentro del plan de vida de todo ser humano está lo que está escrito por Dios. Está el plan de Dios, está la voluntad de Dios y de eso se trata, pues nosotros no vinimos a esta tierra a ser lo nuestro. Vinimos de una manera u otra a esta tierra a glorificar al Padre, a cumplir el propósito de Dios. Y eso no nos enseñaron nuestros padres, mas sin embargo Jesús desde el cielo viene consciente y viene conociendo que esta es la naturaleza por la cual un hijo es hijo y un hijo viene a esta tierra, viene a honrar a su padre. Por eso Jesús decía, él y yo somos uno, por eso digo que si me has visto a mí, a él ya lo has visto, porque lo que él es ya yo lo soy, lo que es de él mío es, porque él y yo somos uno. Y de eso se trata, de que nosotros aún siendo parte de Dios tenemos que unificarnos en propósito, unificarnos en espíritu, unificarnos en verdad. Y eso es lo que busca Dios en nosotros. Dios nos diseñó, Dios nos preparó, nos hizo desde antes de la fundación del mundo. Todo está hecho, todo está planificado y tú y las cosas, ¿cómo es que está todo planificado? Si lo que yo estoy viviendo que me duele, que no me agrada, es parte de un plan de Dios. Puede que sí, porque para Jesús toda la formación que él llevó era parte del objetivo de Dios. Y aquí lo vamos a ver. El irse al Jordán a bautizar representaba para Jesús en esa época un problema grave. Si usted evalúa las Escrituras, usted se va a dar cuenta que Jesús era el mayor prospecto a santo. Era un hombre que todo el mundo que lo veía decía, este es un hombre santo, este es un niño verdaderamente santo. Este es un hombre, no es común, no es cualquier persona. Jesús no era visto como cualquier persona. Más sin embargo, Jesús vive 30 años tranquilamente, pero en esos 33 años de vida le tocó vivir 3 años de una forma sobrenatural. Y esos 3 años de una forma sobrenatural empiezan a funcionar desde el día en que él se bautiza. Y desde el día en que se bautiza, su ministerio entra en curso y su vida cambia totalmente. Pero el proceso de ser llevado al bautismo fue un proceso de obediencia que lo que estaba probando en él era su actitud, su capacidad de carácter y estaba probando en él si él realmente estaba dispuesto a cumplir las voluntarias hasta las últimas consecuencias. Recuerden, por lo que padeció Jesús, aprendió a obedecer. Pero en esta tierra, el Padre no se conforma con lo que decimos. El Padre está pendiente de ver lo que hacemos. ¿Por qué? Porque Él está consciente de que este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. El Señor sabe, Él sabe y está consciente de que para Él comprender que tú y yo vamos a hacer su voluntad, tenemos que realmente mostrárselo. Mostrárselo no con teoría, sino con hechos. La fe sin obra es muerta y la fe se tiene que cumplir. Y esos hombres de Dios que de alguna u otra manera fueron llevados a obediencia para después ser llevados a la tentación, para después ser llevados al cumplimiento del propósito, tuvieron que caminar por este principio de proceso y de formación para que se cumpliera el propósito, para que se certificara que realmente estaban preparados para cumplir la voluntad de Dios hasta las últimas consecuencias. Entonces veamos, Jesús es considerado un santo, es considerado un varón recto y cuando Él decide ir al Jordán, Él decide ir al Jordán porque era parte del cumplimiento de una profecía, porque es parte de la voluntad de Dios. Cuando declara Isaías que Él tenía que ir al Jordán a bautizarse, Jesús en ese proceso de bautizarse, yo creo que Él tuvo que haber tenido un acto de reflexión en el cual tuvo que meditar diciendo, Señor, para qué yo me he guardado durante 30 años de no pecar, de no fallar, de no cometer pecado, si me va a tocar ir al Jordán, que es un río en el que todo aquel que va a bañarse es reconocido como pecador, es reconocido o reconoce que ha pecado y que realmente quienes se bañan en ese río son los adúlteros que muchos conocen, son los fornicarios, son los estafadores, los ladrones, son los asesinos que todo el mundo sabe y está esperando que vayan a ese río. Y entonces cuando Jesús decide ir al río Jordán, nos conseguimos con que ahora Jesús está entrando en un acto de obediencia. Es un acto de obediencia porque Jesús simplemente está buscando que se cumpla lo que Dios había dicho y lo que Dios había descrito de Él y todo lo que realmente Dios dijo de Él se cumplió en Jesús como se debe de cumplir en la vida tuya y en la vida mía. ¿A dónde voy con todo esto? Jesús decide ir al río Jordán y según los erudictos dicen que para ese día al río Jordán fueron más de 100.000 personas. ¿Por qué lo digo? Porque cuando la gente se entera de que es el día de tu destrucción o el día en que vas a perder el testimonio, es muy probable que todo el mundo quiera estar ahí. Pero cuando se trata de que es el día de tu unción, es el día de tu bendición, es el día de tu crecimiento, muy pocos anhelan ver o estar en ese lugar. Es una naturaleza humana lo que opera y lo que hace que eso suceda. Lo cierto es que Jesús ahora es conducido al río Jordán por causa de Dios y Jesús va al río Jordán a sumergirse en las aguas porque claramente dice en la Escritura que Él va a bautizarse. Es aquí Juan el Bautista, está bautizando en el río Jordán y de repente viene Jesús y es el mismo Juan el Bautista que lo ve venir y dice a lo lejos, es aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el del cual yo no soy digno de desatar la sandalia de sus pies, el que realmente va a bautizar con Espíritu Santo y Fuego porque apenas yo bautizo con agua y ve venir a Jesús a Él y fíjense algo, Juan el Bautista no entiende cómo un hombre santo, cómo un hombre recto viene a Él por un bautismo cuando Juan ni siquiera Él mismo se había bautizado en el río Jordán porque Juan es el del ministerio fuerte en ese momento, Juan es el del ministerio profético, Juan es el del ministerio influente, Juan es el hombre que cuando habla del Rey tiembla, pero ahora debe ir a Jesús y ahora Juan reconoce que es Jesús el que estamos esperando, ahora Jesús viene a Juan y estamos viendo el proceso de la obediencia que es lo que yo quiero que destaquemos en esta tarde, Jesús va al río Jordán por obediencia y ahora Juan está bautizando en el río Jordán por obediencia porque también estaba descrito que eso tenía que ser así porque Él es la voz que clama en el desierto, Él es el que está preparando el camino de Jesús y el camino de Jesús es el arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, Jesús es la representación más clara del reino de los cielos porque Jesús es tal cual a la imagen y semejanza de Dios. Entonces fíjense una cosa, estamos viendo cómo Jesús llega al río Jordán y ahora en este acto de obediencia están involucrados dos personas, Juan y Jesús, y ahora es Juan quien ve a Jesús venir y Juan ya lo está diciendo, del cual yo no soy digno de desatar las tiendas de sus pies y sin embargo Juan exclama y dice, ¿y tú vienes a mí? Ahora es Jesús que sometido a un acto de obediencia entra en un proceso que también lleva a la humildad. Acto de obediencia y acto de humildad son actos muy semejantes. Donde va a haber un acto de obediencia con claridad tiene que estar preparado para que se cumpla el acto de humildad. Obediencia equivalente a humildad. Para que se cumpla la obediencia tiene que haber humildad, tiene que haber presencia de Dios. Entonces fíjense una cosa, es Jesús ahora que se le presenta a Juan y le pide a Juan, le pide a un hombre común que lo bautice. Recuerden, Juan es un hombre y Jesús es el hijo de Dios. Dos cosas muy diferentes. Juan es un hombre hombre, pero Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Vean la connotación. Ahora es Jesús que sometido a la obediencia también ahora entra en el proceso de la humildad y ahora es Jesús que le pide a un hombre que lo bautice. Cuando realmente el bautismo de este hombre es simplemente un bautismo simbólico, es el bautismo del arrepentimiento, más sin embargo el bautismo de Jesús es el verdadero bautismo, es el bautismo que te sella, es el bautismo que te catapulta, es el bautismo que te certifica, es el que viene con el Espíritu Santo y el fuego. Pero lo que yo evalúo de todas estas condiciones en las que está sometido Jesús en el proceso de obediencia que lo va a llevar al cumplimiento de su propósito es que Dios en esta acción le está crestando a él toda esa capacidad gloriosa o esa naturaleza gloriosa con la que todo el mundo lo reconocía a él. ¿Por qué? Porque lo veían como un hombre santo, como un hombre recto, como un hombre puro, pero cuando él ahora va al río Jordán a bautizarse la gente ya no lo va a ver igual porque ya la gente de por sí está murmurando, sus hermanos, sus familiares, toda la región está empezando a murmurar preguntándose por qué Jesús se está bautizando y ahora la gente está pensando de que de alguna u otra manera él tenía un pecado y esto es lo que empezó a suceder que este acto de obediencia está restando en Jesús esa reputación de un hombre recto, este acto de obediencia está afectando la reputación del Hijo de Dios. De alguna u otra manera están entrando murmuraciones en contra de él y de alguna u otra manera la gente está murmurando, está hablando mal de Jesús y los detractores de él están aprovechando las circunstancias para decir, míralo, viste, viste lo que es, porque eso suele suceder en la sociedad normalmente cuando ves a esa gente que siempre tiene buena apariencia, que siempre tiene buena proyección y cuando lo ven caer es la comidilla de todo el mundo, es como que aprovecha a la gente envidiosa o la gente a detractar y a detractar sus actitudes. Lo cierto es que Jesús está en el proceso de la obediencia camino a la voluntad de Dios y Jesús entra en un acto de obediencia que lo somete a un acto de humildad. ¿Cuál es el acto de humildad de Jesús? Es tener que aceptar que otro hombre lo bautice a él, tener que reconocer a otro hombre y que aceptar que ese otro hombre lo bendiga. ¿A dónde voy con esto? Jesús hace algo muy poderoso y es que el acto de humildad de Jesús nos muestra de que Jesús va a Dios o dan a bautizarse y obviamente también Juan el Bautista entra en un proceso de obediencia porque Juan el Bautista dice no entiendo por qué un hombre santo se tiene que bautizar conmigo si es realmente santo, no necesita bautismo, es un hombre que no ha pecado, que no ha fallado, el Espíritu me da testimonio de él más sin embargo Jesús y Juan tienen una pequeña discusión muy corta en la que Jesús le dice a Juan Juan basta ya es necesario que se cumpla toda justicia y ahora cuando vemos a Jesús usar el término de justicia y cambiar el concepto de la obediencia y llevándolo a un término de ley, a un término de derecho, de uso del lenguaje de los abogados en donde dice ahora un acto de obediencia Juan se considera un acto de justicia es un acto recto es un acto justo y entonces él dice basta ya Juan es necesario que se cumpla la voluntad del padre y si el padre dice que yo me tengo que bautizar contigo entonces tú también tienes que comprender que esa es la voluntad de Dios y tienes que someterte a la obediencia del plan de Dios en esta tierra y además te aporto algo este acto no será tomado en cuenta como un acto en el que tú eres mayor a mí este acto no será tomado en cuenta como un acto en el que yo soy el que he pecado y tú me estás limpiando los pecados este es un acto de obediencia en el cual honramos a Dios y hacemos lo que Dios nos está pidiendo son dos hombres los que están sometidos a un acto de obediencia pero es un hombre que está sometido a un acto de voluntad ahora yo les digo algo y yo me pregunto Jesús va al bautismo en el río Jordán y va muy orgullosamente dispuesto porque cuando se trata de obedecer la voluntad de Dios él está muy satisfecho de hacerlo y él no le importa saber que ahorita está siendo vituperado que ahorita están cayendo en murmuración por causa de este acto y él sabe que está perdiendo toda su reputación más sin embargo él está consciente y está dispuesto a hacer cumplir la voluntad de Dios hasta las últimas consecuencias esta es una medida de prueba es una medida de capacitación que lo va a llevar a él a una formación para que realmente se vea y se catalogue si realmente Jesús va a cumplir el propósito de Dios hasta las últimas consecuencias lo cierto es que Jesús no se bautiza con Juan por lo que Juan es Jesús se bautiza por Juan por lo que Jesús es cuando Jesús va en obediencia ante un hombre ante Juan ante Juan el bautista en el río Jordán Jesús va consciente de quien es Jesús Jesús sabe quién es él Jesús sabe el grado de autoridad que él tiene quién es él y lo que él representa y él no se somete a obediencia por lo que es la persona a la que él se le va a someter en obediencia él se somete en obediencia consciente de quién es él y es aquí en el detalle que yo me quiero detener un momento ¿por qué? porque Jesús nos está dando una gran lección a veces hemos sentido y hemos cometido los errores del orgullo entre todo lo que es el proceso de la iglesia de la formación hemos caído todos en esto desde los creyentes desde los nuevos creyentes como desde las autoridades aún hasta los apóstoles en estos niveles hemos cometido errores ¿por qué? porque siempre pensamos que cuando se trata de una liberación como se trata de que alguien ore por mí o como se trata de que alguien me ayude en algo tiene que ser alguien con mayor autoridad y Jesús aquí nos está enseñando algo no necesariamente tiene que ser así porque tenemos que preguntarle a Dios quién es la persona que Dios tiene preparada para restaurarnos para levantarnos aún hasta para orar por nosotros porque en este caso Jesús está viendo está mostrándonos algo muy grande Jesús está sometido a la bendición de un hombre que no tiene el nivel ni la dimensión ministerial que Jesús tiene sin embargo Jesús en un acto de humildad está aceptando que un hombre lo bautice y que lo bendiga y que sea un hombre el que tenga el que haya recibido el permiso de Dios para poder cumplir con ese objetivo con el propósito de Jesús en esta tierra y créanme que eso es algo que tenemos que evaluar porque a veces creemos que para que alguien haga algo en nuestras vidas tiene que ser alguien superior a nosotros en autoridad en conocimiento en recursos y a veces cometemos el error y actuamos con orgullo creyendo de que solo alguien por encima de nosotros puede atendernos como he escuchado por ahí decirnos si aquel no puede entonces tendrá que hacerlo el Espíritu Santo como que si estas autoridades que están aquí no me pueden ayudar entonces tiene que ser la mayor y es el Espíritu Santo y es ahí donde cometemos un error y es ahí donde nos desviamos el propósito ¿por qué? porque este camino y este proceso en el que Dios nos somete de la obediencia de la humildad es un paso increbrantable en el camino al cumplimiento del propósito de Dios es un paso sine qua o sea esto no puede ser evadido nosotros tenemos que ser sometidos a obediencia porque la obediencia certifique nos capacita para el cumplimiento de la voluntad de Dios y oiganlo bien obedecer a Dios significa que tiene que ser hasta las últimas consecuencias últimas consecuencias que tú y yo no sabemos hasta que las vivimos no sabemos cómo reaccionamos hasta que suceden las cosas y no sabemos realmente si vamos a cumplir con eso hasta que suceda Pedro le dijo a Jesús yo estaré contigo en cualquier momento y sería capaz de dar la vida y Pedro sabía quién era Jesús Pedro había visto a Jesús y Pedro sabía las obras que Jesús era capaz de hacer aún cuando llegó la hora Pedro no cumplió Pedro lo negó y lo negó claramente y sabe por qué porque no podemos ser tan orgullosos creyendo que podemos hacer algo que realmente no sabemos si está en nuestro corazón y si forma parte de nuestro diseño y de nuestro propósito recuerden que ustedes y yo tenemos que aceptar que sólo Dios conoce de qué material estamos hechos y cuánto estamos dispuestos a soportar qué niveles de pruebas son las que pueden soportar nuestras dimensiones y en lo cual para lo cual hemos sido llamados lo cierto es que Jesús en este proceso de obediencia ha perdido su reputación y vean lo que sucede y es aquí donde voy este proceso de obediencia me muestra algo importante me muestra de que a Jesús no se le abrieron los cielos por los 40 días de oración que él hizo y que realmente todavía no había hecho ni por los 40 días de ayuno que él había hecho a él realmente se le abrieron los cielos cuando hubo un acto de obediencia un acto de humildad y esto es lo más poderoso de todo ¿por qué? porque un acto de obediencia y un acto de humildad es el proceso que uno vive para poder ser preparado para la tentación ¿por qué? porque la tentación que busca la desobediencia pero la formación del Señor que busca perfeccionar nuestra obediencia porque el paso va a seguir para el cumplimiento obediencia humildad tentación y cumplimiento del propósito obediencia humildad tentación y cumplimiento ¿qué significa esto? ahora es Jesús el que se sumen en las aguas y muchos dirían ¿será que Jesús este será que las aguas limpiaron a Jesús? pues yo digo Jesús limpió las aguas más sin embargo la Lulia relata que cuando Jesús está saliendo de las aguas los cielos se abrieron y los cielos no se abrieron por los ayunos que Jesús hizo ni por las oraciones que Jesús hizo los cielos se abrieron cuando él consumó un acto de obediencia y sobre todo lo consumó con un acto de humildad los cielos se abren y si él estaba perdiendo su reputación y si él estaba siendo vituperado por causa de la acción que él había tomado aunque no era cierto lo que podían pensar de él en este caso déjame decirte algo la voz que estaba en los cielos lo primero que hizo fue decirle a todos los que se encontraran presentes este es mi hijo amado en cual yo tengo contentamiento y esta voz estaba callándole la voz a todos los que estaban murmurando de él porque si en este instante Jesús estaba perdiendo la reputación y el testimonio en ese mismo instante Dios se la estaba devolviendo Dios estaba testificando de él y fíjense lo poderoso de Dios al testificar de Jesús que precisamente a Juan le había dicho el Espíritu Santo que sobre quien él viera o el Padre le había dicho que sobre quien él viera descender el Espíritu Santo en forma de paloma ese era el hombre y saben una cosa lo cierto es que se abren los cielos el Padre habla desde los cielos y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma de manera tal de que en este caso ya no era un testimonio de uno ahora era el testimonio de dos el Padre y el Espíritu Santo que ahora venían venían en pos de él venían en pos de él ¿a qué? venían a restaurar su reputación venían a declarar su respaldo y protección ¿qué dijo? él es mi hijo en quien yo me plasco en quien yo consigo contentarme y ahora el Espíritu Santo descende sobre él como paloma y no solamente eso sino que ahora descendía y permaneciene cosa que que en este tiempo todavía nosotros lo que buscamos de Dios que creemos en Dios lo hemos logrado hacer y es capturar la presencia del Espíritu Santo permanentemente podemos entender que viene nos visita que viene y se va que viene y está y que viene durante un tiempo pero no es permanente ¿por qué? porque nosotros tenemos todavía que morir a muchas áreas de nuestra vida para poder darle el espacio del Espíritu Santo en nuestro templo que le corresponde recuerden que Jesús quiere dominar y gobernar todas las áreas de nuestro ser mente, alma y espíritu él quiere que adoremos en todas nuestras áreas y debemos de ser sinceros estamos preparados en todas estas áreas realmente estamos bien en todas estas áreas o todavía necesitamos ser corregidos lo cierto es que estos dos hombres fueron sometidos a actos de humildad y esto provocó en ellos algo poderoso que se cumpliera el propósito de ellos Juan el Bautista en este acto de obediencia estaba terminando de cumplir con su propósito en esta tierra y es por eso que más adelante Jesús declara y que no ha habido alguien ni hablar otro profeta como Juan el Bautista en esta tierra y del cual declaró que era el más grande entre todos los profetas ¿por qué? porque logró alinearse al plan de Dios tanto es así que Juan el Bautista no vivió su vida vivió la que Dios le mandó vivir él no vivía en casa él vivía en el desierto él no vivía como los demás él vivía apartado él vivía para Dios él vivía para el objetivo que Dios le había llamado y aún así viviendo para Dios tuvo que ser sometidos a actos de obediencia a través de los cuales él no quería cumplir él no quería bautizar a Jesús sin embargo fue probado hasta en eso y Jesús tuvo que convencer diciendo basta ya Juan él es necesario que se cumpla toda justicia yo quiero explicarte algo esto aquí estamos viendo cómo se consuma un acto de obediencia pero que es un acto de capacitación y de formación que Dios nos permite vivir para ver y evaluar qué tan dispuestos estamos a hacer estamos para hacer cumplir la voluntad de Dios hasta cuánto estamos dispuestos nosotros a perder nuestra reputación hasta cuándo estamos dispuestos nosotros a arriesgar nuestros dineros nuestra comodidad nuestra familia nuestro trabajo y todas las cosas que tenemos en esta tierra que son nuestras y que son las que aún a veces queremos pero por encima de lo que queremos y de lo que deseamos está el objetivo de cumplir la voluntad de Dios cuando un hombre o una mujer entiende que su principio y su naturaleza es buscar el diseño de Dios para su vida obviamente está en un proceso importante de la vida porque ha logrado entender con lo más difícil que hay de comprender que en esta vida se vive para cumplir la voluntad de Dios ¿por qué? porque queremos vivir y hacer todas nuestras metas todos nuestros planes y todos nuestros sueños y cuando vemos que no se cumplen nos frustramos y a veces no queremos vivir más ¿por qué? porque entendemos que fuimos formados para vivir nuestras metas y nuestros sueños y cuando vemos que no se cumplen los que nos dan ganas de morir pero ¿sabe algo? cuando un hombre o una mujer en el Señor entiende que venir a esta tierra no implica solamente ser padre ni ser madre ni ser profesional ni ser estudiante ni ser pastor ni nada sino que también implica aceptar y entender que hay una parte de Dios hay una parte de su voluntad que se tiene que cumplir en mí y que para algo yo estoy en esta tierra y que yo deba de conseguir cuál es la voluntad vamos a comprender algo poderoso que no basta con que yo quiera hacer la voluntad de Dios ¿por qué? porque yo puedo tener el deseo de hacerlo pero el tema es si yo venzo el proceso para llevarlo a cabo ¿por qué? porque Dios se va a cerciorar de que yo realmente sea aprobado de forma tal que yo pueda cumplir con mi deseo ¿cuál sería ese deseo? hacer la voluntad de Dios pero para Dios no es suficiente con querer hay que hacer y eso hace que nosotros obviamente nos veamos sometidos a una escala de proceso que comienza con la formación en un principio les decía por lo que padeció Jesús aprendió a obedecer ¿y qué te parece si el Señor nos somete a circunstancias que Él sabe que tú y yo no queremos vivir y sin embargo Dios las permite para probar a ver cómo está nuestro corazón y ahí es donde yo voy a usar varios ejemplos porque yo puedo citar en este momento la vida de José Dios le muestra a José un sueño donde dice José se van a inclinar ante ti los granos de trigo y tú eres un grano mayor y todos van a inclinarse ante ti o tú representas el sol y los demás representan las estrellas y todos ellos se inclinarán ante ti ¿qué te parece mi voluntad José? y José le dice padre me agrada esa voluntad me fascina es más la acepto yo la quiero cumplir ¿seguro José? porque el tema es que yo no te he mostrado lo que va a suceder para que tú seas probado y procesado para que se cumpla esa voluntad más sin embargo José entiende que es el plan de Dios para él en esta tierra y José está dispuesto ahí es el plan de Dios pero el tema es que una cosa es que tú estés dispuesto a cumplirlo y otra cosa es que realmente puedas soportar el proceso que se lleva a cabo para certificarte como alguien que realmente va a ser la voluntad de Dios hasta las últimas consecuencias últimas consecuencias implica lo que le tocó a Jesús que era entregar su vida últimas consecuencias implica lo que le tocó a Pablo que era entregar su vida últimas consecuencias eso implica lo que le tocó a Pedro entregar su vida cuando realmente buscas hacer la voluntad de Dios no se sabe cuál es el plan que él tiene pero él sí lo sabe y sabe qué significa que ahora José por causa de la bendición entró en un proceso de obediencia ¿cuál fue el proceso de obediencia? José ahora es desterrado de su familia porque sus propios hermanos oiganlo bien sus propios hermanos le odiaron por el hecho de que Dios decidió bendecirle y qué tremendo es que cuando Dios decida bendecirte a ti y a mí Dios tendrá que formar nuestro corazón para poder prepararnos para soportar los ataques hacia la bendición que Dios ha preparado para ti como para mí y que ese que tú y yo vamos a estar viviendo sea el proceso que tenemos que vivir para poder alinearnos a la voluntad de Dios para que se cumpla verdaderamente el objetivo voy a ir cerrando para que lo entiendan ahora es José ahora es José quien entra en el proceso de la obediencia de tal manera de que cae en una cisterna y esa cisterna de ahí lo sacan para ser esclavo ¿qué te parece? ahora José es sometido a obediencia pero de una forma obligatoria después de haber sido consentido después de dar órdenes después de hacer el mandadero de su padre ahora le tocaba ser obediente a todo lo que le mandara y lo peor de todo era que hasta el trabajo forzado le tocó al día y en ese proceso de obediencia José también va a una prisión y en ese proceso de la prisión José tenía que dar órdenes pero tenía que estar sometido a obediencia tenía que vivir conforme a como se vivía en esos niveles de vida no es que por más que sea gerente de la cárcel no es que vivía en Manhattan vivía en una cárcel vivía de acuerdo a los niveles de vida de esa cárcel y durante ese proceso de obediencia José vivió 14 años siendo formado en obediencia ¿por qué? porque José necesitaba ser procesado en su corazón para que cuando llegara el momento en que Dios lo llamara al cumplimiento de su voluntad José tuviera el corazón alineado a la voluntad de Dios para que perdonara a sus hermanos de tal manera que José fue procesado de tal manera para obedecer la palabra de Dios que dice perdona a los que te ofenden ama a tus enemigos y a veces nosotros queremos ver la bendición queremos ir al plan de Dios y queremos llegar a esos lugares sin entender que para poder cumplir con eso tenemos que entender de que hacer la voluntad de Dios va a implicar quizás enfrentarnos o someternos a las cosas más difíciles de hacer en esta tierra como es amar a nuestros enemigos como es perdonar a quien más amamos y que nos está causando daño como es realmente vencer al mal haciendo el bien y lo cierto es que la bendición de Dios puede producir que hasta tus familiares te odien la bendición de Dios puede producir que la gente no te quiera que la gente te rechace y eso para eso hay que tener un corazón preparado porque si odias a uno tu corazón no va a estar preparado para cumplir el objetivo de Dios ¿por qué? porque el objetivo de Dios es que ames a todos amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza con toda tu mente y con todo tu espíritu lo cierto es que eso le pasó a José eso le pasó a Job Job también fue probado en obediencia Job no sabía que se había hecho una negociación en nombre de él sin su consentimiento lo cierto es que ahora era Satanás quien lo había pedido y ahora era Dios quien había aceptado que Satanás lo tocara mas sin embargo Dios sabía que Job se iba a mantener correcto y por eso lo declaró antes y dice no he visto un varón recto y perfecto delante de mí como Job y ciertamente Job entró en un proceso de obediencia en el cual duró el tiempo que le duró duró el tiempo en el que perdió sus hijos en el que perdió sus bienes en el que perdió sus posesiones porque también fue obviamente maltratado por sus amigos y aún así por su esposa quedó solo y en medio de ese proceso Job mantuvo su integridad cuál era la integridad de Job ante Dios era aceptar y entender de que Dios de que Job vino al mundo por causa de Dios de la forma en que vino y se tenía que ir de este mundo por causa de él por la forma en que vino pero Job sabía y estaba esperando que Dios hiciera algo y Job creía y sabía que Dios iba a hacer algo y en efecto Dios cumplió y él retuvo su fe esa era la integridad a la cual estaba siendo sometida la obediencia de Job estaba siendo probado y esa obediencia fue probada de tal manera de que duró el tiempo que duró en su proceso pero tuvo que cumplir con la voluntad de Dios cuál fue tuvo que orar por sus amigos para que le fuera restituido todo por qué porque Dios no iba a aceptar de que Job tuviera el corazón que él tenía este contaminado por causa de las agresiones de sus amigos por qué porque Dios esperó que lo orara por sus amigos para Dios devolverle todo ahora yo pregunto algo que estará Dios esperando de ti y de mí de qué forma Dios nos estará procesando a ti y a mí en el perdón en el amor qué es lo que está haciendo nos está sometiendo en este camino del Señor nos está sometiendo en un camino de obediencia sí para que cumplamos qué el proyecto de Dios y la voluntad de Dios pero recuerden después de la obediencia viene la tentación y para enfrentar la tentación hay que ser obediente Jesús estaba en el río Jordán y yo creo que la decisión que tomó Jesús en el río Jordán de obediencia y humildad fue la decisión que realmente lo capacitó para ir a la cruz por qué porque aquí él demostró que estaba dispuesto a obedecer a Dios a cualquier precio en cualquier circunstancia si logró humillarse y logró ser humilde era capaz de ir a la cruz que también era humillante más sin embargo después que sale de este proceso de obediencia entra en el proceso de la tentación y qué se encuentra se encuentra con un satanás que le dice toma esta piedra y convirtela en pan y Jesús le dice no Dios podría hacerlo pero sabes que escrito está no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios sabes algo todo lo que pida Jesús al Padre es un amén y un así sea porque Dios conoce a Jesús conoce el corazón de Jesús y todo lo que Jesús pida será hecho tanto es así que la Biblia dice que tú y yo todos los que pidamos al Padre en el nombre de Jesús lo recibiremos Jesús pudo haberse tomado el tiempo de convertir el pan en pan la piedra en pan o de sacar lo que sea necesario para comer sin embargo la voluntad de Dios era cumplir su palabra tanto es así que si toda la escritura dijo escrito está no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios escrito está sólo a él adorarás y sólo a él servirás estás viendo que está hablando de obediencia entonces sólo a él te humillarás sabes estamos entendiendo de que Jesús está en un proceso de obediencia para entrar a la tentación para después ir al cumplimiento de su propósito y si tú y yo nos encontramos en qué nivel o en qué nivel nos encontramos deberíamos evaluarlo si estoy viviendo muchas pruebas y esas pruebas tienen que ver con mi obediencia realmente estas pruebas han logrado captar mi obediencia han logrado desarrollar en mí ese corazón que se aline la voluntad de Dios yo en esta tarde te digo es necesario que se cumpla toda justicia es necesario que se cumpla toda obediencia así que yo te invito en esta tarde a reflexionar y a reconocer que necesitamos que Jesús nos llene de su presencia nos haga entender en qué lugar nos encontramos y que vivamos el cumplimiento de la voluntad de Dios para eso no fue fácil obedecer porque todo implicaba a una renuncia todo implicaba morir ser el hijo de Dios y ahora ser sometido a bautizarse por el hermano de un hombre tendría que haber sido algo duro para él más sin embargo no imposible de llevar a cabo porque para él lo más importante no era lo que estaba enfrente de él era lo que estaba en la voluntad de Dios para él lo más importante no era la identidad de quien estaba enfrente de él sino su identidad cuando tú comprendes no importa ante quién te encuentres si es Dios el que está contigo y la identidad que Dios te ha dado está clara no tendrás temor ni problemas para poder inclinarte a obedecer y a cumplir la voluntad de Dios porque Dios cuando te pide que hagas algo se va a encargar de hacerte pasar por el camino que tú y yo no queremos andar te quiere dar mucho entonces te pasa por lo poco te quiere llevar al propósito te pasa por la prueba ¿por qué? porque la prueba es el principio de la fe para adquirir obediencia pero también para adquirir paciencia en esta tarde en esta tarde quería compartir esta parte de este tema que voy a continuar el próximo domingo porque estos son tres temas que vamos a llevar a cabo para que se cumpla un propósito de Dios en tu vida y en mi vida y que seamos capacitados para eso quiero agradecerte en esta tarde y quiero darle muchas gracias a David por abrirnos la puerta de su casa de su familia y por permitirnos entrar aquí David muchas gracias desde Tenerife España al apóstol Marcelino Freites nuestro apóstol nuestro pastor y nuestro padre espiritual darle las gracias también por estar con nosotros por tener el privilegio de tenerlos en nuestra en nuestra plataforma bendecirles desde este lugar darle las gracias porque ha confiado en nosotros ha querido a nosotros y porque es la persona que Dios nos ha puesto para bendecirnos quiero también darle un saludo con la Adelia Quintana desde Madrid a nuestro apóstol Marcelino desde Venezuela Adelia Quintana desde Madrid Adelia te bendigo también a a Noemi a Soes a María Goretti el apóstol María Goretti quiero también a a a decir de Carreño bendecirla saludarla quiero también bendecir a Daisy a Daisy Rocha a David Barín a José Brito a Miguel Ponce el pastor Miguel Ponce al pastor Kevin good bless you Kevin pastor Miguel Ponce muchas gracias por estar con nosotros desde Venezuela José Brito desde Venezuela Rosalba Güera desde Ecuador Rosalba te bendecimos gracias por estar con nosotros a H.L. Salota gracias por estar con nosotros a Félix Pacheco desde Ecuador muchas gracias pastor Félix bendiciones a Rosmery a Rosmery desde aquí de Madrid a Víctor Urolánix Víctor Urolánix muchas gracias por estar con nosotros a René Molín y a los pastores Carrasco desde Venezuela bendiciones y al pastor Gregor Le Pimentel muchas gracias por permitirnos llegar a su casa esto es una serie de tres no se lo pierdan porque estamos hablando de la primera etapa y el pastor Juan Mandonado también si no me equivoco está en Estados Unidos pastor Juan Mandonado muchas gracias bendiciones por estar con nosotros esta serie comienza hablando de la obediencia y de la humildad que es el proceso que nos lleva a los tres pasos obediencia tentación y cumplimiento del propósito para los que realmente están buscando cumplir el propósito de Dios estos pasos a seguir son destacables e interesantes de comprender para poder entender en que lugar nos conseguimos y poder saber si estamos en dimensionado y camino al cumplimiento del propósito de Dios no es fácil pero con Cristo nunca se pierde con Cristo siempre se gana a final de cuenta el morir en la cruz el morir por causa de Jesús es ganancia amén les bendecimos desde aquí de Madrid les damos las gracias y declaramos y les damos la bienvenida a todas las personas pero dime les damos la bienvenida a todas las personas que van a estar viendo este programa de alguna u otra manera queremos bendecir sus hogares bendecir su vida y decirles que hasta la próxima estamos con ustedes hasta el continental era la que te decía vale era eso que en pocos minutos